Has llorado mucho Y sin embargo aún puedes sonreír Has sufrido tanto Que ya en tu pecho no hay cabida para más dolor Y aún puedes reír Pero esa risa falsa risa no me engaña Pues te he visto llorar Te he visto sufrir Yo quiero hacerte olvidar Con mi cariño tu tristeza he de borrar Traeré a tu vida nuevos gritos Nuevas ansias de amar Quiero vivir para ti Quiero endulzar tu existir Y hacer brotar de tus labios nuevamente Una sonrisa Quiero de felicidad Y hacer brotar de tus labios nuevamente Y hacer brotar de tus labios nuevamente En tu pecho no hay cabida para más dolor Y aún puedes reír Pero esa risa falsa risa no me engaña Pues te he visto llorar El amor que he visto sufrir Tu existir y hacer brotar de tus labios nuevamente Una sonrisa pero de felicidad Quiero vivir para ti, quiero endulzar tu existir Y hacer brotar de tus labios nuevamente Una sonrisa pero de felicidad Gracias por ver el video